Hola, ¿cómo estás? Con esta sonrisa te recibo a vos y a tus seres queridos. Y como yo no estoy sola, siempre me acompaña Dios en mi vida. Quiero compartir con vos este pasaje bíblico. Lucas 6.31 Felices los que oyen la palabra de Dios y la ponen en la práctica. Qué lindo, qué lindo que es esto. Porque no es fácil hacer la voluntad de Dios. Pero Dios ve ese interés que el cristiano tiene de seguir su voluntad. Y por eso nos bendice. Me encantaría que vos también leas la palabra de Dios diariamente para recibir todas, todas sus bondades. Que es sentir la paz y todos los dones que seguramente Dios tiene para vos. Y ahora me acompañás. Vamos a ver juntos los avances que alimenta tu vida. Tiene para vos. El programa televisivo Alimenta tu Vida ha sido declarado por el Colegio de Graduados en Nutrición de Salta como una herramienta de aprendizaje y difusión para las personas de todas las edades, sanas y enfermas que puedan mejorar la calidad de vida. Recordá de suscribirte al canal de YouTube Alimenta tu Vida. Debajo del video, a la derecha, se encuentra una campanita. Hace clic y a partir de ese momento vas a recibir este, anteriores y posteriores programas. Hoy en Alimenta tu Vida, la licenciada Alicia Croco siempre piensa en tu salud para que la cuides y que seas educador de quienes te rodean. ¿Qué enfermedades causan inflamación del estómago? Los maníes se consideran legumbres a pesar que digamos que son frutos secos. ¿Cómo conservar el jengibre fresco por más tiempo? La nutricionista contará la evolución de un paciente que tiene retrocesos. La mentira es una trampa que hay que superar. Y en instantes, la primera nota está por comenzar. ¿Conocés qué son los adaptógenos? Y tené presente lo que la licenciada Alicia Croco te dice en todos los programas. Tu mente es poderosa. Utilízala. Evita el consumo de azúcares escondidos provenientes de los alimentos industrializados y tu organismo te dará las gracias. Voy tras lo difícil. Porque por lo fácil hay mucha fila. ¿Qué son los adaptógenos? Son sustancias naturales que están en alimentos o suplementos que han demostrado ser seguras y que mejoran de forma inespecífica los síntomas del estrés. Es ayudando al organismo a adaptarse a las circunstancias que pueden ocasionarlo y mejorando la forma y el rendimiento físico e intelectual. Esta es la definición. El concepto de adaptógeno se originó cuando los investigadores buscaban formas de mejorar la resistencia y de disminuir la fatiga durante la actividad física extrema. Y los entornos adversos. Comenzaron a estudiar diversos productos derivados de plantas y de alimentos. ¿Cuáles son las funciones de los adaptógenos? Mejoran la energía, el estado anímico, corrigen problemas hormonales, estabilizan el azúcar en sangre, mejoran la memoria y los procesos de pensamientos, desaceleran el envejecimiento, prolongan la vida, se los utiliza para tratamientos de cáncer. ¿Cuáles son las sustancias denominadas adaptógenas? Ahí en la tabla te las menciono. ¿Funcionan los adaptógenos? Debido a que hay tantas sustancias que son diferentes entre sí, consideradas adaptógenos, no es posible hacer una investigación conjuntamente. Cada adaptógeno necesita ser evaluado por sí mismo. Hay que diferenciar, tenemos estrés mental, como presiones familiares, trabajo, lo que la mayoría de las personas consideran estrés. Está el estrés físico, como caminar largas distancias, soportar el frío, el calor extremos. Tenemos el estrés celular, donde nuestras células responden a los ataques de microorganismos o de toxinas, o a la falta de oxígeno o de nutrientes. Estos tipos de estrés son tan diferentes que no se puede decir que un solo alimento o sustancia pueda funcionar en cada uno de estos tipos de estrés. Gran parte de la investigación científica está a favor de los adaptógenos, implica la medición de sustancias químicas que las células liberan en respuesta al estrés, como el cortisol. Se supone y será beneficioso todo aquello que disminuya los productos químicos de respuesta al estrés, pero no está claro si eso es cierto o no. Las células del organismo necesitan responder al estrés. De hecho, se cree que el cierto grado de estrés es bueno y las sustancias que producen los productos químicos a la respuesta de estrés pueden estar evitando que las células se defiendan. Otras sustancias estudiadas en la investigación de los adaptógenos pueden incluir proteínas del sistema neurológico como el neuropéptido I, diferentes enzimas, ciertos neurotransmisores, dopamina, serotonina, refuerzo del sistema inmunológico y sustancias que disminuyen la inflamación como los antioxidantes. Sin embargo, todo estudio que esté limitado a medir sustancias en el tubo de ensayo con células debe ser continuado por un estudio que confirme la mejoría de las personas. Existen pocos estudios que confirman sobre los adaptógenos de este último tipo y los que se realizan son a menudo de baja calidad y no proporcionan respuestas concluyentes. ¿Qué se recomienda? Deberás asumir que cuanto más diversas sean las afirmaciones que se divulgan sobre los beneficios de una sustancia, menos probable es que todas ellas sean ciertas. Es poco probable que los suplementos y alimentos que afirman corregir ciertas problemáticas en la vida real lo hagan. Cuando se trata de un adaptógeno, en particular se deben revisar las pruebas que respaldan las propiedades científicas que se les atribuye. Algunos adaptógenos se le pueden atribuir débiles pruebas de sus efectos beneficiosos. En el peor de los casos, algunos adaptógenos pueden incluso no ser inocuos. Recordá, la buena salud va a depender principalmente de la buena nutrición y de la actividad física. Si tomas suplementos o productos botánicos que se consideran adaptógenos no compensan una alimentación poco saludable o la falta de actividad física. Plasma rico en plaquetas hiperbárico sin agujas sin dolor ¡Chao! ¡Kilos de más! Podrás cuidar tu salud con el método innovador de la licenciada en nutrición Alicia Croco te ofrece tratamiento nutricional personalizado a través de videollamadas o en consultorio que te ayudará a que dejes la esclavitud que te ocasionan los alimentos adictivos que no podés dejar de comer y controlar. Además, grupos de WhatsApp que coincidan con tu problemática. Recordá, la licenciada es nutricionista no solo de obesos. Tendrá en cuenta toda tu problemática ya sea si tenés otras enfermedades o síntomas. Comunicate al WhatsApp que aparece en pantalla. ¿Cuáles son las enfermedades que hacen que el estómago se inflame? En algunos casos la distensión abdominal es el síntoma de algunas enfermedades que cursan con inflamación intestinal. Algunos se preguntan ¿qué está sucediendo que me inflamé? La distensión abdominal puede estar originada por diferentes causas. La más frecuente es por presencia de gases en el tubo digestivo. Esa producción excesiva puede producirse porque hay fermentación de bacterias de carbohidratos en el colon por una alimentación excesiva por malos hábitos alimentarios por intolerancias alimentarias por aerofagia que es la deglución que no es voluntaria de aire al comer o tragar. Frecuentemente se produce una disminución de las molestias siguiendo estas sencillas recomendaciones. Hay que evitar situaciones que ocasionen una deglución de aire en exceso. Masticar chicle, consumir bebidas carbonatadas, tomar líquidos con pajita, comer rápido, masticar con la boca abierta o hablar mientras se come. Hay que relajarse al comer, masticar mucho cada bocado y beber líquidos lentamente. Evitar picantes, utilizar los aromáticos suaves, lo que no irrite la mucosa intestinal. Utilizar procedimientos de cocción por hervido, vapor, al horno, evitando frituras, comidas pesadas o las que son de difícil digestión. Hay que consumir yogures porque contienen bacterias que protegen a la microbiota intestinal. Tratar de evitar la constipación ya que la acumulación de materia fecal favorece la producción de gases. hay que fraccionar las comidas por lo menos cinco por día. Es preferible hacer varias comidas de volúmenes pequeños sin comidas copiosas, combatir el sedentarismo, ser activo, alimentación variada, equilibrada. En algunos casos la distensión abdominal es el síntoma de algunas enfermedades que cursan con inflamación intestinal. Enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa, úlcera gástrica o síndrome de intestino irritable. Por eso es importante que consultes al médico si existe inflamación abdominal y si es persistente y va acompañado de dolor abdominal como tiarrea y disminución de peso. Como así también la consulta con un licenciado en nutrición. Hay tres cosas en la vida que después de que pasan nunca regresan. El tiempo, las palabras y las oportunidades. Maníes, frutos secos o legumbres? Los maníes se los considera frutos secos como las nueces, almendras, pistachos. Sin embargo, son legumbres. Te voy a mencionar cuáles son los nutrientes y lo importante que es que los incluyas. Fuente de proteínas vegetales aproximadamente en un 30%. Grasas saludables 40 gramos cada 100 gramos. Hidratos de carbono complejos aproximadamente un 20%. Alto contenido de fibras. Minerales como potasio, magnesio, fósforo, vitaminas, vitaminas del complejo B y vitamina E. Los maníes dan saciedad. ¿Y por qué? Porque tenés que masticar, porque la digestión se hace más lenta, porque hay una combinación de proteínas y de fibra. Las grasas buenas que contienen los maníes, si se utilizan los maníes como parte de una alimentación equilibrada, pueden prevenir o controlar las enfermedades metabólicas. Consumiéndolo regularmente vas a tener una menor propensión a tener obesidad, diabetes, cáncer y otras enfermedades inflamatorias. Pero eso sí, como te dije antes, si los incluís con una alimentación equilibrada y saludable, ¿por qué se los llama frutos secos? Se los considera legumbres. ¿Y por qué? Porque su origen es que nace en vaina. ¿Cuáles son las diferencias con las legumbres? Los maníes tienen un alto contenido en grasas, son aceitosos, tienen un mayor aporte de proteínas, menos hidratos de carbono, no necesitan remojarse ni tampoco cocinarlos, cocinarlos, solo se pueden tostar y retirar la cáscara. Esta es una similitud con los frutos secos. En cambio, las legumbres sí necesitan cocción. Por sus cualidades nutricionales se asemejan mucho a los frutos secos, con muchas grasas y más proteínas que hidratos respecto a las legumbres. Los maníes tienen más proteínas que las nueces, que las avellanas y las almendras. En términos nutricionales, se lo considera fruto seco a pesar de ser una legumbre. Si sos diabético o hipertenso o tenés otra enfermedad, recordá, sos único e irrepetible. El método de la licenciada Alicia Croco te ayudará a cuidar tu salud y hacerle frente a tus enfermedades. También podrás optar por libros digitales, como así también de los diferentes planes nutricionales para adelgazar, sugeridos en la tienda online alimentatuvida.com que no son personalizados, que te ayudarán a no salir de los buenos hábitos alimentarios y adelgazar saludablemente. Ingresá a su tienda online para conocer las diferentes posibilidades y costos. ¿Cómo conservar el jengibre fresco durante más tiempo? Si querés mantener fresco el jengibre durante varias semanas o meses, te voy a decir de qué manera lo debés almacenar correctamente. En la cocina se acostumbra a utilizar el jengibre fresco, por eso es tan importante conservarlo para que no pierda sus propiedades. También en polvo, aunque el sabor va a ser menos intenso, así como sus propiedades. ¿Cómo vas a conservar la raíz de jengibre? Lo tenés que agarrar el jengibre fresco, sin pelar, lo tenés que enrollar con papel absorbente de cocina. Después lo tenés que introducir en una bolsa de plástico para uso de alimentos, con cierre hermético. Por último, coloca la bolsa en el freezer, en una caja de verduras. La raíz de jengibre se va a conservar sin problemas y se va a mantener fresca alrededor de tres semanas, el tiempo suficiente para poder consumirla. Existen otras maneras de conservar el jengibre. Además de lo que te expliqué, para conservar el jengibre fresco, se puede conservar rallado. Para conservarlo y elaborar recetas con jengibre, rallás el jengibre. Ni bien lo compras, lo envolvés con papel absorbente. Después lo conservás de la misma manera que te expliqué antes. Incluso podés hacer porciones en función de lo que necesites. ¿Cómo conservar el jengibre en aceite? Colocás aceite en un recipiente junto con el jengibre fresco rallado. Lo introducís en el horno a 65 grados centígrados durante dos horas. Cuando se enfríe que lo retirás lo debes guardar muy bien el aceite en una botella después de colarlo para eliminar el resto de la raíz. Así se va a mantener unos seis meses y podrás emplearlo en recetas con jengibre para ensaladas para darles un toque de distinción. ¿Cómo conservar el jengibre en chips o deshidratado? Tenés que tener en cuenta que esta forma aguantará mucho tiempo pero va a dejar de estar fresco y las propiedades van a ser menores. Para deshidratarlo deberás cortar en rodajas finas la colocás separadas en una bandeja apta para microondas o para horno. Lo tenés que dejar el tiempo necesario hasta que se seque y que quede crujiente. Esto se va a deber porque pierde agua y vas a utilizar la potencia media y tenés que vigilar hasta que tenga un aspecto que a vos te guste. Lo podés consumir como snacks o en apetitivos. Chao kilos de más podrás cuidar tu salud con el método innovador de la licenciada en nutrición Alicia Croco te ofrece tratamiento nutricional personalizado a través de videollamadas o en consultorio que te ayudará a que dejes la esclavitud que te ocasionan los alimentos adictivos que no podés dejar de comer y controlar. Además grupos de WhatsApp que coincidan con tu problemática. Recordá la licenciada es nutricionista no solo de obesos. Tendrá en cuenta toda tu problemática ya sea si tenés otras enfermedades o síntomas. Comunicate al WhatsApp que aparece en pantalla. Muchos toman como el descenso de peso inicial como qué bueno empiezo un tratamiento voy a bajar rápido y no es tan así. A veces las personas adelgazan rápidamente porque tienen muchos kilos para bajar porque se ven motivados porque tal vez vean a otra persona que logró su meta y sea un estímulo para comenzar entonces inician con ese envión con ese entusiasmo y cuando tienen tantos kilos para bajar los primeros kilos resultan mucho más fáciles porque se elimina el líquido. Te voy a contar el caso de un paciente que hace más o menos desde diciembre inició el tratamiento nutricional tenía muchísimos kilos casi llegando a 150 kilos está bajando muy bien en el primer mes bajó 13 kilos el primer día que lo atendí enseguida organizó todo porque yo le doy siempre lista de alimentos para la compra a todos los pacientes que ayuda a la organización a la planificación y teniendo el menú día por día es mucho más fácil porque la persona no tiene que pensar qué es lo que tengo que comer y la verdad que un pronóstico divino pero qué pasa después empiezan los bajones o empiezan voy a comer un poquitito de esto que me gustaba creérsela porque bajó 30 kilos en este transcurso de tiempo que pasó y yo veía o pude observar que me estaba mintiendo últimamente porque antes me mandaba la captura de pantalla y después me decía peso tanto y yo empecé a no creerle y lo llamaba todos los días y como yo para cada paciente utilizo distintas estrategias lo llamo y le digo te voy a sacar del grupo y no voy a atenderte más porque me cansé de tus mentiras al otro día yo estaba muy angustiada porque sentía que le estaba quitando la mano pero yo sabía que no se la iba a quitar que lo tenía que zamarrear me mandan un video que era tan para él entonces digo esto es oportuno para el grupo de autoayuda en obesidad porque lo que decía este video era que no había que dejarse estar que más allá de las dificultades una persona tiene que sobreponerse y salir adelante y bueno se lo envié me dije lo que había sucedido que yo sentía que que lo tenía que zamarrear de alguna manera él dijo que sí que me estaba mintiendo había aumentado cuatro kilos y es ahí en ese preciso momento en donde me dijo Alicia sabés tenés razón yo te estuve mintiendo pero prometo volver a ordenar bueno esto no es fácil porque en la primera semana bajó seis kilos después de todas esas mentiras y ahora está luchando con eso te estoy diciendo que más allá de las dificultades que pueda tener cualquier persona cuando está haciendo un tratamiento nutricional lo importante es el resultado final que es llegar a una meta saludable y que la pueda sostener no pensar en las dificultades que se tienen porque forman parte del proceso entonces sabé entender que si vos por ejemplo tenés dificultades en otra área de tu vida y tenés que llegar a esa meta vas a luchar y vas a ver qué tenés que hacer para cambiar y poder adquirir lo que estás buscando en este objetivo que implica mejorar tu calidad de vida es cuanto más tenés que apostar dejate ayudar por el profesional que te está siguiendo y que te está apoyando en tu meta no te dejes estar cómo estás espero que te haya gustado el contenido de este programa cualquier duda o cualquier tema que querés que ponga en alimenta tu vida comunicate por whatsapp va a ser una comunicación muy breve no tengo mucho tiempo pero sí saber que vos te interesás por el programa y querés seguir aprendiendo y recordá vos podés pero tenés que querer